Más noticias, más opiniones, tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, ocho y treinta y nueve minutos, ocho y treinta y nueve minutos, vamos a conversar con Adolfo Valderrama y vamos a hacer un, vamos a hacer un balance de la contienda política. Adolfo, al final, bueno, el mensaje que algunos han interpretado es que se pide a gritos una nueva generación de políticos dentro de los llamados colectivos políticos tradicionales. Bueno, buenos días ante todo, Enrique, yo voy a empezar haciendo como un análisis de cómo cambió el efecto de la mina a la elección. Creo que el efecto de la mina generó un movimiento en contra de los partidos políticos, de cómo se aprobó en la asamblea, y empezó eso a agarrar una forma a llevar a la política algo muy personalizado. Porque bien o mal, Martinelli estaba a favor de la mina. Pero la gente votó por quien de una otra manera reflejaba quién le podría resolver el problema inmediato. y fue una campaña muy personalizada, de hecho, creo que la gente no se llevó por los partidos políticos en su llamada estructura, se llevó más por las personas que estaban postuladas. Este fue el caso de que Moulinio y Martinelli pudieron captar quien pudiera resolver el problema, y eso hace ganar la elección. Pero también crea un escenario en contra de los partidos políticos, porque pareciera que tienen muchos compromisos a la hora de tomar decisiones, y los movimientos que tienen menos compromisos son más dinámicos y conectan más con la mayoría de la gente. Los partidos políticos tienen que llevar esos partidos a más movimientos dinámicos, que estén conectados con la causa más que con solamente estar conectados con los intereses de los inscritos en los partidos políticos. Entonces, si hay un efecto después de la mina, cambia rotundamente la estabilidad de los partidos políticos, cambia rotundamente el fenómeno de lo que era, parecía ser que los movimientos eran un cacarón. Pues no, los movimientos demostraron que al no tener la estructura estas formales, se da más libertad de dejar mensajes, tienen una causa más definida, y hay una nueva generación que está más identificada con los movimientos de causa, que con los partidos que tienen que ver cuántos inscritos tienen, para envase esa masa y esos inscritos ver cómo ellos se mueven con sus intereses y no con los intereses de la gran mayoría. Se lo dice alguien que está inscrito en un partido político que fue secretario general de un partido político, fui presidente de la Asamblea, y entiende perfectamente el resultado de los últimos diez años, donde desde los cambios de los políticos en sus decisiones, entendiendo de que esta decisión tiene algún tipo de interés, ya sea empleo, ya se puede interpretar como un negocio, ha generado un desgaste enorme en la credibilidad y confianza de todos los partidos políticos. Gran ganador de partidos políticos, pensaría que RM y Moca y Partido Popular, pero se habla ganador cuando habla de subsidio. En el caso del partido Moca y el Partido Popular, porque tener dos diputados o tres diputados no es un triunfo. Es más, pensaría que el reto moderno de esos movimientos, de esos partidos, sería renunciar al subsidio electoral. Estoy seguro que va a ser un debate enorme que se comprometan a no vivir de los fondos, los impuestos de todos los panameños, porque si algo caracteriza, vamos, es que no solamente sacaron 19, 20 diputados, que es una bancada, puede ser de 22, sino que esa bancada no tiene subsidio electoral. Y si suman la cantidad de votos que este movimiento captó, hubiera tener el subsidio más alto de la historia. Entonces, quedan nuevos retos para los partidos políticos que van a ser con hechos y no con palabras. Por ahí yo creo que parte del debate y podría entrar a analizar candidato por candidato, pero más allá de entrar ese análisis creo que es diferenciar cómo la vida política cambió desde la aprobación del contrato minero. Hay una distorsión en eso porque, a ver, vamos, disfruta del tema de sacar algunos diputados por residuos, pero no el subsidio electoral. Sí, claro, por supuesto, y yo estoy seguro de que ellos van a presentar dentro de la reforma electoral algo que vaya a ver con eso. No es justo, dirán ellos, que ellos sin fondo, no necesitaron los fondos para sacar 20 diputados, tendrían un voto plancha. Y les digo algo, hubieran sacado más diputados. Pero la última ley electoral que se hizo en el 2021-2022 decía que los partidos políticos solamente podían sacar un residuo. Si no, ellos hubieran podido obtener cuatro o cinco diputados más, porque les tocaba dos y tres residuos en algunas oportunidades. Entonces, vienen reformas electorales interesantes, pero además allá de eso, viene una asamblea que va a fiscalizar enormemente, porque desde las comisiones, el movimiento independiente va a tener participación, va a tener injerencia en la aprobación, y de no tener mayoría, podrá tener los micrófonos y la información de por qué no estarían de acuerdo en la ratificación de un recién designado a un cargo a puesto público. O sea, que hay grandes retos, sin embargo, los movimientos se convierten también parte de un proceso, casi un partido, porque tienen que ser permanentes, consecuentes, no solamente con su manera de fiscalizar, sino que tienen también electos. Tienen que hacer obras y tienen que generar progreso, porque es parte de lo que quiere el Parlamento. Ahora, las directivas de los partidos políticos ya salieron dentro del panameñismo, las primeras voces, dentro del PRD también, pidiendo, y bueno, a la altura no había puesto su cargo a disposición, pero se está pidiendo caras nuevas. Yo creo que no solamente serían las caras lo que va a cambiar, porque lo que tienen que recuperar es el efecto de confianza y credibilidad. Yo pensaría que lo ideal sería que quienes presiden los partidos políticos pongan su cargo a disposición. De repente están esperando una lectura electoral legal en la cual les permite hacer eso. Yo no sé, el Tribunal Electoral, ¿qué piensa si todos los directores renuncian y quieren conformar una nueva junta directiva? Creo que eso en casi todos los partidos políticos se puede hacer con la renovación de una convención. No sé cómo esté el tema financiero para poder generar ese espacio, pero más allá de eso, un compromiso. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer entendiendo de que los resultados no fueron los esperados, que la grande estructura fueron a votar, pero no votaron con sus colectivos, y eso es aún más peligroso porque no hay por qué seguir un partido si no están de acuerdo con los lineamientos, ni mucho menos su audición. Eso fue lo que dijeron los inscritos de los diferentes partidos políticos, por lo menos aquellos que tienen más de 20 años de existencia. No así en el caso de RM, no así en el caso del recién partido conformado por Lombana, y bueno, un resultado prácticamente histórico, del año 90 que no recibía el Partido Popular, llegando con un 15%. Sin embargo, me parece que el expresidente Torrijos también fue uno de los que perdió en la decisión de correr a la presidencia de la República. No fue mala campaña, fue buena, pero al no tener el resultado que debe tener un expresidente con todo lo la experiencia y los positivos, definitivamente hay algo que no lo ha permitido cumplir, el unir y ganar la elección. No, no, no concuerda en las posiciones de los partidos políticos ni de los candidatos con la cantidad de diputados. ¿Qué lectura también deja esa posición, no? Bueno, es que es muy difícil sacando 5 o 6% poder uno ganar en circuitos uninominales y plurinominales. Por lo menos debe sacar arriba del 10%. ¿Qué es lo extraño en Lombana, que sacó casi 25%? Que eso es fácil, debería ser un medio consciente en todos los circuitos plurinominales, sin embargo, parece que el voto no se trasladó a las estructuras para abajo. No sé si es porque no había un independiente postulado que identificara al movimiento Vamos y a otro independiente, o podría interpretarse de que hubo una designación con mayor credibilidad para los movimientos independientes por no tener compromiso en el tema diputado, que con Lombana para arriba. Yo creo que a Lombana le faltó un poco el tema de explicar más aún el tema de la lucha contra la corrupción y si creo que su última propuesta de paneles solares logró generar mucha más controversia que un ambiente positivo de querer resolverle el problema a los panameños. De repente no le creyeron a la propuesta, habían dos propuestas, se puede decir, una la que decía el vicepresidente y otra que él le negó que no sería así y él ratificaba que era diferente. O sea que o no se explicó bien la propuesta o no le creyeron a la propuesta, pero sí creo que del día que presentó su propuesta solar puede ser que haya sentido un rechazo en la credibilidad por trasladarse a lo que eran ellos o nosotros y yo creo que esa propuesta era más ellos que nosotros. Y Zulay Rodríguez al final quedó literalmente sin ninguna posición, sacó más votos que José Jorge Carrizo, digamos que el PRD, pero se quedó sin ningún escaño político, no sacó ninguna posición. Hace como seis meses yo grabé un video donde decía que si Zulay no tomaba una decisión, posiblemente podía quedar sin nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Y Zulay tenía el perfil indicado para ser diputada de la república y si hubiera ella sido postulada por el partido de RM, seguro hubiera sido una de las más votadas. Esa decisión de no tomar a qué candidato presidencial apoyar, para mí fue un error. Y segundo, ella subestimó el movimiento Vamos, y yo creo que Juan Diego tenía, y Gareth Silva tenían un movimiento muy fuerte en la área urbana, mucho más de lo que cualquiera pensaba, y eso quedó demostrado. Muy mala decisión de Zulay, hoy queda asignada en temas, por lo menos en lo que es una designación electa, puede ser designado un cargo, no sé si la vayan a designar un cargo, pero ahí me queda claro que el voto presidencial de Zulay fue un voto castigo, rechazo, en contra de la candidatura de el miembro del PRD, que no quería apoyar a Martín Torri, y toma la decisión de este voto castigo, dárselo a Zulay Rodríguez, pensaban que era el menor daño, pero igual creo que el PRD fue una derrota realmente para estudios por un partido con tantos años, demostrando mucha disciplina, una estructura fuerte, pero no fueron así los resultados. Va a estar interesante lo que ocurre en la asamblea estos cinco años, cuando, a ver, sí, vamos, es la que más diputados tiene, pero no tiene mayoría, o sea, al final, en este escenario se va a tener, se quiera o no, que negociar bastante o argumentar bastante para vender cualquier proyecto de ley que sea para, que tenga un impacto a nivel nacional, ¿no? Bueno, el consejo para mí, para los que están ahí, es que está demostrado que Juan Diego y Silva y Bruce eran la gran minoría dentro de la asamblea, por resultado de ser los grandes ganadores de la elección. O sea, hablaban a favor de la gran mayoría, que no podía estar en la asamblea. Y yo creo que eso es parte de las conclusiones, y yo no creo que los diputados vayan a tomar una decisión sin tomar en cuenta lo que pueden ser la gran mayoría. Va a ser una asamblea con muchas altas y bajas en temas de fiscalización, en designación, pero ojalá sea por el bien del país y no por proyectos personales. Creo que los proyectos personales quedan para su momento. En este momento lo que queda es fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento de buen gobierno para generar confianza, credibilidad y que esa confianza y credibilidad genere empleo y de esa manera pueda disminuir la inseguridad y pueda disminuir otros males que está aquejando al país. Creo que este primer año va a depender de las acciones que hagan de manera coordinada los tres órganos del Estado, pero no creo que eso se pueda llamar o interpretar a una compra de mayoría o una mayoría forzada buscando gobernabilidad. Yo no sentí eso del presidente electo, sentir el presidente electo reconocer la fortaleza o el mandato de los ciudadanos en escogerlo a él y escoger a los independientes en una amplia mayoría para que tengan decisiones en el futuro sobre el desarrollo del país. A los partidos políticos que tengan ahí, mi recomendación por lo menos a los que eran oposición, coordinar con el movimiento Vamos porque obviamente yo creo que la gente quiere un balance. Sin embargo, yo tampoco pensaría que apoyar al gobierno con una buena candidatura, una buena fórmula que entre a buscar la primera junta directiva de la Asamblea Nacional sea algo descabellado. No, yo creo que puede haber un candidato que puede lograr tener consenso en la Asamblea Nacional. Gracias Adolfo Valderroma por compartir con nosotros. A ustedes. A ustedes, buenos días. Gracias. 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 Gracias.